Hola, bienvenido. Hoy te traigo un cuento muy bonito. Se llama There is a cow in the cabbage patch. Bien, la pregunta que te voy a hacer es ¿Dónde deberían estar los caballos? Porque creo que están en el sitio equivocado. ¿Dónde deberían estar los caballos? Los caballos, ah, y el burro, porque también hay un burro. Presta atención y me lo dices al final. Si tienes el cuento, cógelo, léelo con nosotros. Soy Mónica. Bienvenido a Pekebooks. Today we're reading There is a cow in the cabbage patch. Written by Stella Blackstone and illustrated by Claire Beaton. There is a cow in the cabbage patch. Moo, moo, moo. She should be in the dairy. What shall we do? There's a dove in the dairy. Poo, poo, poo. He should be in the birdhouse. What shall we do? There's an owl in the birdhouse. Do it, do it, do it, doo. He should be in the old barn. What shall we do? There's a horse in the old barn. And a donkey, too. Nay. They should be in the stable. What shall we do? There's a rooster in the stable. Cock-a-doodle-doo. He should be in the henhouse. What shall we do? There's a pig in the henhouse. With piglets, pig. They should be in the pigsty. What shall we do? There's a black sheep in the pigsty. With lambs, one and two. They should be in the meadow. What shall we do? The dairy, the stable, the henhouse, the barn, the meadow, the pigsty, and the birdhouse. Tell them all it's dinner time. Then it won't be long until these naughty animals are back where they belong. ¿Qué tal? ¿Descubriste dónde deberían estar el caballo y el burro? ¿Sí? ¿Vamos a comprobarlo? Bien, aquí dice They should be in the stable, en el establo. Claro que sí. ¿Lo adivinaste? Muy bien. Si te ha gustado el libro, intenta comprarlo, porque siempre está bien leerlo cuando a ti te apetezca. No te olvides de suscribirte al canal, compartir el vídeo o darle al like. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos con el próximo cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!